Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por su asistencia y un agradecimiento muy especial al alcalde de esta increíble ciudad que es Iruña, Pamplona. También gracias al presidente del Parlamento de Navarra. Desde luego es un honor para mí estar aquí hoy compartiendo este tiempo y pudiendo hablarles para responder así de esta manera a este documento que se nos ha presentado esta tarde por parte del Foro Social. Creo que lo primero que quisiera hacer hoy es dar la enhorabuena al Foro Social. Obviamente la enhorabuena por el trabajo que han estado realizando desde 2013 porque el papel de la sociedad civil, el papel esencial que debe jugar en el proceso de paz y el que ha jugado en 2013 ya se ha mencionado aquí. Yo simplemente quisiera decir y añadir que todos debemos apoyar al Foro Social porque a mí me resulta obvio y claro que están jugando un papel crítico cada vez más. Además, a la hora de mantener vivo el proceso de paz, un proceso que resulta difícil que mantenga ese interés especial, especialmente cuando observamos que el gobierno del Estado español no está asumiendo el papel que debería en un proceso de paz como este. Por lo tanto, enhorabuena a los miembros del Foro Social. Bien hecho. Continúad, por favor, con esta tarea tan importante que estáis realizando. Bien, ya se ha comentado aquí que se han comentado los aspectos existentes en todo el tema que rodea a los presos políticos y a las víctimas. Y se ha mencionado la importancia de que se oigan todas las voces de todas las partes. No estamos hablando de reconciliación o de víctimas. Hoy no estamos aquí para eso. En cualquier caso, no quiero que esto se interprete como una falta de respeto, obviamente. Estoy convencido de la importancia, de la relevancia del trabajo en este sentido y en este ámbito y en todo lo que tiene que ver con las víctimas. En cualquier caso, no es el tema que nos ocupa hoy, será un tema que nos ocupe más adelante y recibirá el reconocimiento y la importancia que merece. Hoy quisiera responder a este documento que nos acaban de presentar los miembros del Foro Social y quiero hacerlo en calidad de miembro del Grupo Internacional de Contacto. Y también como alguien que ha estado muy implicado en problemas en torno a los presos durante ya muchos años, participé en el proceso de Sudáfrica durante muchos años. Trabajé también en Irlanda del Norte durante 14 años. La mayor parte de este tiempo trabajé sobre el tema de presos políticos. Utilizo este término porque en Sudáfrica los hemos llamado siempre así, en Irlanda del Norte y aquí también se habla más bien de personas presas por delitos de motivación política. En estas jurisdicciones, en estos casos, el asunto de los presos ha sido siempre clave. En Irlanda del Norte, por ejemplo, los presos se les permitió ser consultados y de esa manera pudieron formar parte de la solución y ya no dejaron de verse como parte del problema. A los presos se les permitió participar en las negociaciones en momentos clave del proceso. Fue un proceso muy intrigado, muy complejo, se legisló para permitir la liberación temprana de los presos políticos allí en Sudáfrica. Se permitió también que una vez que se acordaron determinados elementos vitales para indicar claramente que el país estaba saliendo ya de esa situación de violencia política y quería apostar por procesos democráticos. En ese caso, en ese caso, se libraron los presos y desde luego se trató el tema de los presos. Aquí la situación es diferente. ¿Por qué? Me gustaría que recordáramos por qué es tan importante que nos centremos en el problema de los presos. ¿Y por qué debe ser un elemento esencial en cualquier proceso de paz? Yo creo que tenemos que cambiar de mentalidad. Tenemos que ver a los presos como parte de la solución, no como parte del problema. Es absolutamente esencial que los presos formen parte de un proceso de consulta durante el proceso de paz. ¿Por qué? Porque como presos políticos, como personas implicadas en el conflicto, necesitan que ese pensamiento que ellos han tenido evolucione. Necesitan también apostar por nuevas estrategias, por los nuevos planes que se van desarrollando por parte de los líderes de las organizaciones que están poniendo en marcha y que están desarrollando ese proceso de paz. Desde mi experiencia, este aspecto es crítico, especialmente en presos de larga duración, presos que han estado en la cárcel décadas. Porque su implicación, su compromiso con el proceso de paz, empiezan a apostar por los valores democráticos y por los procesos democráticos de los que no han formado parte mientras estaban en prisión. Y desde luego, cuando entraron en prisión, no estaban en esa fase y no estaban implicados en procesos democráticos y no apostaban por los valores democráticos. Por lo tanto, a mí me parece muy crítico, me parece esencial que se produzca ese proceso educativo en los presos. Y desde luego, hay que pensar en la reinserción, porque cuando se liberan los presos, tienen que reinsertarse en la sociedad, tienen que reinsertarse en su vida familiar, en la ciudadanía general, en su trabajo. Y si esos procesos no se ponen en marcha antes de su liberación, si no se les ayuda, y he visto que esto ocurre así en muchos casos, pues los presos salen de la cárcel y realmente no hay ninguna oportunidad para ellos, se sienten descorazonados y no se les permite ser miembros activos, ciudadanos activos de la sociedad. Y a menudo, pues se les olvida y nunca se reintegran y se vuelven a reinsertar adecuadamente lo que lleva a problemas adicionales, tanto para ellos como para la sociedad. Entonces, quisiera destacar que este proceso es muy importante. A mí siempre me ha sorprendido que el gobierno del Estado español no reconozca estos principios fundamentales. Cuando leo estos documentos que se nos han presentado hoy, al leerlos, me he planteado cómo responder. Y sí que quisiera indicar que se trata de un documento aspirativo, por así decirlo, porque sienta unos valores, unos principios, unas ideas, obviamente, indica que se necesita consenso, se necesita, obviamente, el consenso va a ser un reto, la aplicación del documento va a ser todavía un reto mayor. Los miembros del foro social y de la sociedad en general deben jugar un papel clave en este proceso. El documento se refiere a un consenso suficiente que debe alcanzarse respecto a estos principios. Un consenso suficiente no es el 50% más uno, no es un 51%, pero tampoco es un 100%. Y si pensamos en que queremos lograr un consenso suficiente, debemos aspirar a más o menos un 80% de consenso. En el escenario político vasco en concreto, yo creo que sí hay un consenso suficiente en torno a los principios anunciados por este documento. ¿Y cuáles son estos principios? Bien, son principios que se basan en derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente como derechos justos y humanos. No hay nada extraordinario hasta ahora respecto a esos principios. Entonces, uno se pregunta, bueno, si esto es así, obviamente no debe ser difícil llegar a ese consenso suficiente que es necesario. Bien dicho esto, sin duda en aquellas comunidades en las que hay participación, porque necesitamos la participación de los agentes sociales, de los agentes políticos. Yo tengo confianza, puesto que estos principios se basan en derechos humanos fundamentales, en valores justos, no debería haber ninguna razón por la que estos agentes no debieran participar en el logro de este consenso. Ya hemos escuchado los principios del documento, en dos ocasiones. No voy a entrar en todos ellos. He observado que al final del documento, la conclusión del foro social, y a mí me parece una parte crítica de este documento, y mencionaré luego el grupo de contacto internacional. Entonces, proponen un papel facilitador respecto al grupo de contacto internacional, y hablan de habilitar los marcos necesarios para que los agentes políticos y sociales puedan tratar de alcanzar el consenso básico que posibilite la puesta en marcha de una hoja de ruta factible. Bien, se propone, por lo tanto, un marco y se propone un proceso formal. Y espero que los agentes políticos, los partidos políticos, los grupos políticos, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, apuesten por esto y se comprometan participando. Pero el proceso no acaba aquí. Hay otros pasos. El primer paso indicado es lograr el consenso entre partidos políticos y grupos sociales y agentes sociales. El segundo paso es que una vez que se logre ese consenso, un consenso suficiente, como hemos dicho antes, mayoritario, significativo, pero no del 100%, insisto, esto debe llevarse a las instituciones gubernamentales y debe adoptarse por esas instituciones como un posicionamiento formal de esas organizaciones estatales, porque ahí es donde está el poder realmente en cuanto a compromiso de cara a Madrid. Y el tercer paso sería que una vez que esas instituciones ya hayan adoptado esa postura, ese consenso respecto a los principios por los que se deben apostar y que deben adoptarse para tratar el asunto de los presos por motivación política, entonces se procederá al proceso de lobby y de presión en Madrid. Porque les guste o no, la realidad es que habrá que convencer a Madrid de que hagan lo que tengan que hacer para que estas propuestas se conviertan en realidad. La mayor parte de las leyes que afectan a los presos no, bueno, se aproban en Madrid y se promogan allí. Por lo tanto, yo creo que el éxito de esta propuesta se centra mucho en vuestra capacidad como sociedad vasca, sociedad civil, vasca, sociedad política vasca también, vuestra capacidad de trabajar juntos y lograr ese consenso necesario. Si el papel del Grupo Internacional de Contacto puede ser de facilitador entre las distintas partes, será un honor, obviamente, para nosotros y un privilegio para el Grupo de Contacto Internacional jugar ese papel y llevar a cabo esa función a la hora de lograr ese consenso que sería el primer paso. Yo, desde luego, creo que este documento sienta las bases para que lo que debe ocurrir ocurra respecto a los presos. Y es solo un primer paso de un camino muy largo y muy difícil y muy arduo. Por lo tanto, nos deseo a todos mucha suerte y mucha fuerza. Muchas gracias. Gracias. Gracias.